¿Qué te vas a preguntar, no? Pues es que, con que sea mi tocayo, con eso yo me doy así como que todo sorprendido, ¿no? Oye, es que cuando... A ver, primero coméntanos quién es Francisco Javier Ramírez. Pues soy una persona con discapacidad, bueno, con capacidades diferentes. ¿Qué de diferencia hay? Pues, creo que yo corro más rápido que ustedes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y juntos, ¿eh? Y juntos. ¿Te dedicas a correr, Francisco? Sí, este, desde los 18 años me dedico a... Bueno, empecé a mirar las carreras en silla, yo andaba en una patineta. Y me invitó un amigo a León a ver un entrenamiento y me gustó. Y yo dije, para el otro año quiero venir al... Quiero ir a un nacional, pero a correr. Ok. Y pues aquí sigo, corriendo y corriendo. Oye, vean todas las... Me gustaría que hayan todas las medallas. Y faltan, ¿eh? Todavía se quedan de aquel lado. Sí, que la mochila que traes, ¿no? Sí. Oye, Francisco, ¿de qué barrio eres? ¿De qué colonia aquí es la...? Soy de la calle Pila, número cuarenta y cinco, zona centro. Todos a los vecinos de la corona de la Pila, saludos. Aquí está con nosotros Francisco Javier. Oye, ¿y qué dicen tus vecinos? No, pues mis amigos, los del barrio, pues este... Pues me dicen que qué bien que le eché ganas, que salí pues para arriba, porque... Pues como andaba en la patineta, yo vendía chicles, pastillas Halls... Y ya dijiste, ¿qué te digo? Ah. Córtale mi chavo. Bueno. Lo que él quiso decir es otro tipo de pastillas. Otro tipo de pastillas. Este, para comprar mi primer silla de pista para correr, me la vendió un amigo de Irapuato y se la fui pagando en abonos. A ver, espérame, es que es sorprendente, de verdad, mire, es que es envidiable como la gente de Silao se esfuerza para conquistar sus sueños y no los detiene nada. Al grado que la autoridad en este caso no te apoyó, pero dijiste tú, vamos a hacerlo y estuviste vendiendo y conseguir tu primera silla para correr. Mi primer silla de pista, sí. ¿Y cuánto costó? En ese tiempo me la dieron en cinco mil pesos. ¿Cuánto cuesta ahorita una? Una profesional alrededor de, se puede decir, este, ciento treinta mil salió a mi silla hace dos años. Bien, nada más. Para la gente que dice que no se puede, es el ejemplo, Francisco Javier Ramírez, es el ejemplo de que sí se puede. ¿No, Paco? Sí, ¿sabes qué? A mí me aguitó mucho, bueno, me platicó Otto que iba a invitarlo y eso me inspiró a hacer un reportaje para el otro enfoque referente a eso, no lo tenemos todavía, pero a mí me pareció y me dio mucho carácter, ¿no? Que la gente en Cileón no respeta los lugares para que accedan ustedes fácil a las rampas, a las que están establecidas. De hecho había, bueno, en reportaje se trata de un personaje, un señor que es bolero y en el centro seguramente lo conoces que está en silla de ruedas. Sí. Y decía que a veces inclusive tenía que la gente alzarlo para que pueda subir a hacer su trabajo, ¿no? O sea, en el centro, ahí en la plaza, no hay un acceso para... Está en la rampa, pero estaba tapada por un carro, pero los elementos de policía vial nunca están. Entonces nunca se hizo presente la autoridad para poder sancionar a la persona que estaba interrumpiendo ese acceso. Oye, ¿es difícil? Pues... Por ejemplo, vemos varios que manejamos la silla bien y podemos subir una banqueta, pero hay personas que no pueden, o sea, por la discapacidad que tienen un poquito más pesada que nosotros, pues sí es más complicado. Para ti ya es muy normal. Pues es algo ya pasajero, pero sí nos enfrentamos con muchas cosas. De hecho, hoy fui a la plaza La Joya a tramitar el IFE, el INE, y no había donde estacionarme los cajones para discapacidad estaban... Qué impresión, o sea, que no respeten los espacios, la verdad, qué injusto, ¿no? Oye, pero sobre todo, en tu caso, yo creo que se te facilita más, Paco, porque pues eres un atleta, tú finalmente ya estás entrenado o vas a entrenar y se te facilita eso, ¿no? Pero la gente que no tiene esa disciplina... Pues sí, sí, bueno, siento que a ellos se les dificulta un poco más. A mí no se me dificulta mucho, pero también tiene algo difícil, pero sí, hay personas que sí, si no tienen, pues, este, condición física, pues es un poquito más complicado. Sí, claro. Oye, a ver, pláticanos, ¿cómo es que tú decides hacer estas, participar en las competencias? ¿Dónde te inspiraste? Pues, bueno, estaba un señor que se llama... no es Salvador Guerra Anguiano, desafortunadamente falleció el año pasado, este, le mando un abrazote desde aquí, amigo, este, y él, yo estaba trabajando en un autolavado por la calle de Goyado, este, no sé si lo ubiques, se llama Servicio Montes. Yo lavaba las llantas de los carros, los aspiraba, la alfombra, este, y él pasaba y me miraba y me decía, oye, te quiero invitar a hacer deporte, este, tal, tal, tal disciplina, y ¿cómo ves? Yo le decía, no, yo no quiero. Le decía, no, la verdad yo no. ¿Por qué no querías? No sé, me gustaba andar en patineta y yo nada más quería trabajar. ¿Tenías una necesidad económica? Este, pues, prácticamente, ya nada más era para comprarme una coca, qué sé yo, este, una pizza con mis amigos, porque a mi mamá, pues, este, gracias a Dios, este, ella siempre trabajó para mantenernos y, pues, no, no nos faltó alimento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y luego él te hace la invitación y dices que no, pero finalmente sí, ¿o qué? Este, después se me acercó otro amigo que se llama Alberto Jorge Castillo Almedo, este, y, y me hizo la invitación de, de acompañarlo a un entrenamiento al, al León, y fue donde yo miré carrera, que corrían en silla de ruedas y. Como la que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Sí. Este, y, pues, me, me inspiró eso, y dije, no, pues, yo quiero correr. Vimos ahí en tu Facebook, tuvimos ahí de estalqueadores y vimos que también has corrido en el extranjero. ¿Hasta qué lugar has llegado en el extranjero? Este, solamente fui a Carsback, California, está como a 15 minutos de San Diego. Este, y fue la primera vez que fui para allá y quedé en tercer lugar. ¿Y cuántos mexicanos habían ahí? Este, solamente fue otro amigo de Guadalajara y yo. De hecho, él fue el que me invitó. ¿Dos mexicanos allá? Sí. ¿Y de toda la gente quedaste en tercer lugar? Uh-huh. Pues, un aplauso, ¿no? ¡Hombre, qué bárbaro! A ver, coméntanos, de estas, de estas medallas, Paco, coméntanos, ¿dónde conseguiste estas? Pues, esta. De la experiencia que tienes acá. Tijuana, Guadalajara. ¿La de Tijuana cuál es? A ver. Este, esta. Esta es la de Tijuana. ¿Esta es de qué lugar? Segundo lugar. Segundo lugar, ahí está, ¿en qué competencia? Maratón. Maratón, mire, segundo lugar. Cuarenta y dos kilómetros. ¿Cuántos? Cuarenta y dos kilómetros. Híjole. A ver, otra, otra. ¿Cuál otra más, Paco? León. León. Ah, la de León. Ay, mira, qué bonita la placa. ¿Y aquí qué lugar tuviste? Primer lugar en medio maratón. Chéquese, León, primer lugar maratón. ¿Fue de cuántos kilómetros? ¿Cuarenta y dos también? Veintiuno. Veintiún kilómetros. ¿Este en qué año fue? El año pasado. El año pasado, guau. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. No, bueno. Sí, ya sería como que no respetaran a los que ganaran. ¿Y saben quién ganó en León? Un Silahuece. ¿Eh? Nada más o qué. Quiero más, a ver, ¿qué más? Otra por aquí que tengamos. Bicentenario. ¿O está el Bicentenario? ¿Está dónde fue? De San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo. En San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo. En el 2010. ¿Esto qué fue? ¿De cuántos metros? Cuarenta y dos kilómetros. ¿Cuarenta y dos kilómetros? Nada más cuarenta y dos kilómetros. Cuarenta y dos kilómetros. Bueno, iba a decir cuarenta y cuatro mil doscientos metros. Sí, es verdad. No, cuarenta mil, ¿no? Bueno, ya no supe. Cuarenta y dos mil. Tercero. Tercer lugar también. Perdón, bueno, o sea. Terretera. Producción, producción. Póngale su tablita de comercio. Póngale su tablita de comercio. Oye, ¿y este de qué año fue, me decías? En el dos mil diez. En el dos mil diez. ¿Y este es el premio de? Tercer lugar. Tercer lugar. Wow, la verdad. Y todavía faltan ahí bastantes, ¿eh? Bastantes. Oye, entonces resulta que llegan, te invitan, vas a una competencia, te inspiras, dices, sí, me voy a aventar. ¿Y cuánto tiempo tardó para conseguir todo esto? Este, hasta la fecha tengo quince, fue en el dos mil cinco, diecisiete años. Quince. Doce. Doce años. Sí, sí, ya, doce, de dos mil cinco al dos mil cinco, ya me dijeron ahí diez, doce años. Doce años. Doce años. Doce años. ¿Al principio fue fácil, fue difícil? Pues, era algo difícil porque para aguantar, este, los entrenamientos, este, tenía uno que ver la alimentación, el, es difícil porque una llanta, la más barata te sale en ochocientos pesos, este, y cuando no hay quien, quien te eche la mano, quien te apoye, pues este, es algo muy difícil, pues batallé algo para llegar hasta donde estoy ahorita, pero, pues aquí me he mantenido, este, me ha faltado algo de apoyo para seguir dando, dando más, pero, pues, pienso que voy a seguir luchando y, y luchando y luchando hasta ver a donde llego. Ah, esa frase me encanta, eh. Voy a seguir luchando y luchando y luchando hasta ver hasta donde llegue. Pero ahorita ya te apoya el gobierno municipal, decíla, ¿o no? Este, pues. La neta. Ellos son fans del programa y es bueno que se, a lo mejor no saben, a lo mejor no saben que si no te apoyaban. A lo mejor no saben que no te apoyaban y podemos decirles, oigan, pues no sean así. A lo mejor sí sabían, pero no se acordaban, así, ¿no? Pues, pues, me han echado la mano así en lo que les he pedido, ha sido poco, no les he pedido mucho, pero si me han echado la mano, también no puedo decir que no, porque no soy el más agradecido y, 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 este, y pues ahí seguiremos estando, porque también tenemos un equipo de básquetbol, este, una liga en el estado, también de. ¿Hay eres basquetbolista también? Pues, metimos una, una liga para, ¿cómo se dice? Para motivar a más personas con discapacidad a unirse a un deporte y que vean que se puede hacer muchas cosas. Yo el básquet lo, lo tomo como un hobby, porque, nada, pues a mí correr es lo que me fascina. A ti correr es lo que te enloquece. Sí. Oye, ¿cuántas horas entrenas o cómo le haces? Pues, son alrededor de, entre hora y media en la mañana o a veces hasta dos horas, y lo mismo en la tarde. ¿Y entrenas aquí en Silao o en alguna otra ciudad? Pues, ahorita sí estoy entrenando aquí en Silao, pero, años atrás, este, me estaba yendo a diario a entrenar a la ciudad de León. A León. En el camión. En el camión. Sí, ven, te ibas en el camión a entrenar. Sí, ahí lo conocí. Wow. Sí. ¿Y ahorita dónde entrenas? Ahorita, este, estoy entrenando, pues, hay veces que me vengo acá para un lado del hospital. Ajá. Para agarrar ruta, porque, pues, no hay dónde agarrar ruta aquí en Silao, o hay veces que me voy hasta la aldea, por la carretera. Este. ¿Y te custodian ahí o tú vas solo? No, voy solo, o hay veces que me acompaño con otro amigo. Este, y en la pista. ¿La que está aquí en los Zócalos? En el ecoparque. En el ecoparque. Sí, y lo batallamos poquito, ¿verdad? Porque tiene mucho cadillo y ahí andamos, siempre que llegamos, pues, limpiamos nada más el carril dos. Oye, eso es de limpieza de plano. No, hay que mandarles algo, que decir, no pasan a levantar la basura, se les olvida de los que, y ya está en los parques. Ay, cadillos, digo, ya. Señora Evangelina, no sé cómo se llama la señora esta de servicios municipales, que ya se pongan las pilas, por favor. Perdone, perdón, pero es que tenía que sacar esto. Sí, sí, sí. No lo podía, y luego uno, dicen que luego aparece el cáncer, ¿y pa qué quiere? Mejor no, lo sacamos, lo sacamos. Y además hay que hacer deporte, ¿no, Paco? Sí, hay que hacer deporte, creo que es muy saludable. ¿Qué le dirías a los que tienen una discapacidad, una capacidad distinta, como dices tú, a la gente común y corriente que somos nosotros, en el sentido de que tenemos tantas posibilidades y no lo hacemos? Pues, creo que solamente es pararte de la cama, de donde estés sentado y hacer las cosas. Hay veces que yo no me quiero ni levantar e ir a entrenar, pero ya cuando estoy entrenando digo, qué padre. Pues ya 12 años, finalmente. Sí, pues los límites uno solo se los pone, si te quieres quedar ahí en la cama, pues ahí te vas a quedar. Los años pasan, pero ya cuando te levantes, pues ya tal vez sea tarde y ya no vas a hacer las cosas que pudiste hacer en otro tiempo. O sea, Francisco Javier no es una persona con límites. Trato de que no los haya. ¿A qué límite te has enfrentado? Pues, hasta ahorita la fecha, pues nada más, bueno, no tengo límite. ¿Y cuáles has vencido? Pues he vencido, en Torreón me iba a quedar a dormir hasta en la calle cuando fui a correr el 10 kilómetros de tu victoria. Bueno, sí, de ahí, iba a decir la marca. Sí, ya la dijiste, pero no se dio cuenta, ¿no? Y no tenía para el hotel, solamente para la inscripción, y los pasajes sí di vuelta, y me encontré un amigo de Saltillo, y le dije, échame la mano, déjame poner mi silla de pista en tu carro para correr mañana, y me dijo, no, déjale, digo, en el entrenador, y su entrenador le dijo, no, llévatelo, se duerme ahí con el equipo, y al siguiente día me tocó ganar la carrera. ¡Guau! Si usted no entiende lo que ahorita nos está dando un ejemplo, Francisco, la verdad, no sé qué quiere más de motivación o de inspiración, para decir, ¿sabe qué? Levántese y ándale. Nos falta ver a alguien así, que nos diga que en esta vida todo se puede. Así es. ¿No? Pues tratar de hacer todo lo que se pueda. No, bueno, nos has muestrado que todo se puede, nada más falta decisión. ¿Hubo alguna persona que te motivara? Porque muchas veces dicen, es que no tengo un motor para seguir adelante. ¿Para ti hubo algún motor o alguien que dijiste, por él o por ti solamente lo hiciste? Pues, siempre la motivación que ha tenido desde chico es mi mamá, este, ella es muy luchadora, este, desde chicos nos quedamos solos con ella, este, yo, mi hermana la más grande, pues fue mi segunda mamá porque era la que me liriaba, mi mamá se iba a trabajar, llegaba hasta en la tarde, y pues yo siempre la miré como un ejemplo a seguir. ¿Cómo se llama tu mamá? María Matilde Torres Medrano. Un saludo a la señora para que, ¿qué le dirías a tu mamá? Oye, Francisco, ¿qué le dirías a tu mamá? Ah, que la quiero mucho, este, y que, ahorita que llegue le voy a dar un abrazote. Excelente. Ahí tiene usted Francisco Javier Ramírez, talento silagüense, inspiración para todos los que estamos aquí, de verdad, muchas felicidades. Ah, muchas gracias. Paco, ¿algo más? Pues, que nos deje unas medallas, ¿no? ¿Cuántos nos darán en el monte? ¿Será de oregano? No, felicidades, miren nada más cuántos, faltan todavía muchísimas más, pero es una, es el ejemplo de una persona que ha decidido, este, ser gente de decisión, no limitarse ante la adversidad, y seguir siempre persistiendo, 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 todos los días. Entonces, la verdad, muchas felicidades, y felicidades a ese ejemplo de mamá que tienes. Oh, muchas gracias. Y a la hermana que le tocó, pero que yo creo ahorita se ha de sentir orgullosa también, ¿no? Eso creo. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí, un gusto conocerte, gracias por venir al programa. Igualmente, igualmente, y gracias por haberme invitado, este, quiero dar un mensaje. A ver, adelante. A las personas con discapacidad, este, espero y se acerquen a nosotros, este, estamos, estamos, este, tenemos un proyecto para hacer una asociación y echarnos la mano entre todas las personas aquí en Silado. ¿Y dónde te contactan o cómo le hacen? Este, pues, está mi amigo Alberto Jorge Casillo Almedo, está en, en presidencia y en el módulo de información. Este, y. También usa así de ruedas, ¿cierto? Sí, también, de hecho, también corre igual que yo. Este. Más que él se cotiza más, ¿no? Porque a veces llego y le pido información y le dice, ahí está la vuelta a la oficina, perdón. No, no te ha tocado que te diga, ahí tengo mi, ¿cómo se dice? Asistente. Mi asistente. Sí, el otro señor que está ahí, ¿no? Órale. Bueno, pues, ahí tiene usted que, ¿puede contactarlo a él? Sí, o. O a ti por tu Facebook. O te puedo, o mi Facebook, FCO, Javier Ramírez Torres. Este, y pues, de ahí nos contactamos y les pasamos toda la información. Y para que se acerquen. Bueno, excelente. O sea, ahí tiene usted, ahí la iniciativa de hacer esta asociación y ojalá se concrete y ojalá puedan hacer todavía muchas cosas porque si lo encabezas tú, pues, vamos a ganar más medallas aún en la misma asociación. Pues, lo vamos a encabezar entre todos, todo el grupo. No, pero me refiero con gente como tú. Ah, ok. Que tenga esa misma iniciativa. Sí, trataremos de que sea todo igual. Esa es mi decisión. Pues, ahí está usted, Francisco Javier Ramírez, talentos y la huente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!